Caracolillos, Margarita se llamaba la niña en su paseillo, brillaba su pelo rubio que con sus dos moñitos realmente parecían dos nidos de pajarillos. En las manos unas flores blancas y sus margaritas, éstas eran tan bonitas que no podía por menos abrazarlas y quererlas, la amorosa Margarita. La más bonita, la más bonita, la rubita Margarita.